quieres ganar más de 55 dólares a tu cuenta de paypal derechito simplemente descarga esta aplicación de temo una aplicación al igual que kawaii está pagando por simplemente descargarla chicos esto es sumamente real todo el mundo está descargando esta aplicación para ganar dinero extra a través de su cuenta de paypal simplemente al descargarla ganarás más de 5 dólares por cada descarga simplemente le vas miren aquí la cuenta de paypal miren aquí el anuncio al igual que kawaii esta aplicación está pagando solamente por descargarla porque es una aplicación que ha llegado ante temo siempre ha estado pero no estaba en república dominicana pero ahora está funcionando en república dominicana y está pagando por registrarte también señores si ustedes tienen seguidores en redes sociales también pueden trabajar con ella como influencer señores esta aplicación está genial para usted ganar dinero miren aquí también así que solamente tienen que descargarla en el enlace que se le voy a estar dejando en un comentario fijado para que usted empiece a ganar dinero desde hoy mismo esta aplicación aquí van a aparecer todo lo que usted ha generado por cada descarga o sea aquí van a aparecer también si usted se la manda a otra persona esta aplicación le manda a otra persona para que la descargue también usted va a ganar ingresos por ello entonces simplemente aquí estarán apareciendo todo lo que usted ha generado para retirarlo por paypal señores aprovechen esta aplicación está buenísima ustedes saben que cuando una aplicación es nueva empieza a pagarle a ustedes sí o sí al igual que kawaii aquí solamente yo tengo dos dólares como pueden ver porque solamente yo le estoy explicando cómo usted va a poder ganar dinero con esta aplicación no no